Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de PlaceOK. En este segundo encuentro vamos a desmenuzar un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de Mindful Travel. Durante nuestro primer episodio ya les adelantamos por dónde va el tema cuando estuve acompañada por dos integrantes de PlaceOK Mindful Travel and Studio, Verónica Viñas y Jane de los Ríos. Les contamos también por qué nos interesa tanto el promover este nuevo estilo de viaje y pues básicamente es porque genera muchos beneficios a nivel físico, mental y espiritual, no sólo de la persona que viaja sino también de la población local, además del equipo que forma parte de este tipo de emprendimientos. Y en el caso de PlaceOK es de nuestro recurso humano, nuestro equipo interno. Para hacerle justicia al tema de hoy, me encuentro acompañada, bueno, de forma virtual, del gran Jaime Jimmy Pons, que se conecta desde España. ¿Y por qué Jimmy? Pues él es uno de los cofundadores de la asociación Mindful Travel Destinations, quienes vienen promoviendo el concepto de Mindful Travel, el cual hoy por hoy se está posicionando rápidamente a nivel mundial. Antes de darle la palabra a Jimmy, quisiera que conozca un poco más sobre él. Desde 1996 ha desarrollado proyectos y emprendimientos en internet y transformación digital de empresas desde la parte más humana del turismo. Actualmente es presidente de Mindful Travel Destinations, iniciativa que busca a través del turismo conseguir el bienestar de las personas en cuerpo, mente y alma. Capacitador, conferencista y formador en Mindful Travel y Mindfulness Ejecutivo, pero Jimmy también ha formado a multitud de profesionales turísticos de España, Colombia, Perú, Portugal y otros países más, en creación de productos turísticos experienciales relacionados con el bienestar. Jimmy también es coorganizador del espacio Fitur Mindful Travel, el evento de referencia sobre el turismo consciente a nivel mundial. Bienvenido Jimmy y gracias por acompañarme el día de hoy. Hola, gracias a ti Lourdes por tenerme en tu podcast. Me hace mucha ilusión, aparte de porque va en un tema que me apasiona. Yo también hace muchos años tuve un podcast de turismo, así que os deseo muchísimos éxitos con esta iniciativa. Muchas gracias Jimmy. Mira, vas a ser como mi padrino de podcast, entonces qué bueno, qué bueno conocer tu experiencia. Siempre es que Jimmy es un innovador per se y además un experto en turismo y es por eso que hoy vamos a tener, los aseguro, una excelente charla. Y voy a pecar con una influencia. Yo conocí a Jimmy de forma virtual cuando me enteré que en Fitur 2019 se iba a realizar un encuentro. El primer encuentro Mindful Travel, donde incluso se hizo la presentación oficial del manifiesto Mindful Travel que define a qué nos referimos con este tema. Fue allí cuando me enamoro del concepto, el cual llegó a mi vida, debo decir que en un momento así preciso. Pues aquí en Perú, ese mismo año se lanzaba la tercera convocatoria para el programa nacional turismo en frente. Es así que me animo a postular y resultó ganadora pues con una idea de proyecto basada en Mindful Travel. Pero que hasta ese momento sabía, había escuchado, me interesó mucho el concepto, los principios de Mindful Travel calzaba mucho con mi propio estilo de vida personal y creía que era una excelente opción para refrescar, para darle una nueva mirada al turismo. Así que me lanzé a la piscina y dije pues después ya encontraré mis aliados para poder concretar este proyecto. Y fue allí ya cuando me conecto con Jimmy, quien desde el primer email me recibió con los brazos abiertos y con mucha emoción. Por trabajar ese proyecto en Perú. Jimmy, ¿por qué es que te apasiona tanto hablar de proyectos turísticos Mindful Travel? ¿Ya qué exactamente nos referimos cuando hablamos de Mindful Travel? Bueno, al final a mí me apasiona porque es un tema que llevo practicando. Para mí es un estilo de vida, es un estilo de vida consciente, mindful. Y era como unir dos mundos que me apasionaban, el mundo del turismo y el mundo de tomar conciencia de las cosas, del mindfulness, porque yo, como has dicho en mi presentación, me dedico a temas de mindfulness ejecutivo. Y yo quería, siempre he querido juntar esos aspectos, porque al final el turismo es igual a sociedad, es igual a personas. Y veía que yo vengo del mundo de la tecnología y veía que la tecnología, que la innovación estaba cogiendo unos caminos muy tecnológicos, pero muy poco humanos. Por lo tanto, dije, ¿cómo podría incluir en un mismo, diríamos, espacio estas cosas que me apasionan? Y ahí entré en todo esto. Pensar que el turismo, yo creo que el turismo es el momento de la felicidad. La gente, a no ser que viajes por trabajo, cuando hablamos de viajes por placer, pues quieras o no, la gente busca volver mejor, no más feliz. Vamos a viajar para tener una buena experiencia, para aprender, para disfrutar de ese viaje. Y me parece un momento perfecto durante esos viajes, durante esos momentos de ocio, pues incorporar aspectos de toma de conciencia de las cosas. Por eso empecé a trabajar y me apasiona tanto estos proyectos turísticos Mindful Travel, porque unen en un mismo espacio esa pasión que tengo por el Mindfulness, por ejemplo, por vivir de una manera consciente y además aprovechar el tiempo de ocio. Yo tuve precisamente la experiencia de formarme como experta en Mindful Travel gracias a una alianza y este contacto de Place OK como proyecto con la asociación. Actualmente tenemos incluso una alianza, un convenio suscrito para poder representar de forma oficial aquí en Perú todas las propuestas y la movida Mindful Travel. Y en varias de esas conversaciones que he tenido con Jimmy y con su equipo, le manifestaba que para mí eso es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Pues no se trata de diseñar experiencias, tours, programas de viajes convencionales, sino que la gente que se acerca a nosotros viene para buscar elementos que los ayuden a su transformación personal. Entonces esto ya es una responsabilidad un poco mayor. Y al respecto, Jimmy, quisiera que nos comentes qué criterios deberían cumplir esas experiencias Mindful que las hacen diferentes de una experiencia de viaje convencional o incluso de una experiencia de viaje de bienestar que podría ser algo que es más acerca a Mindful Travel. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que uno de los problemas que existen ahora es que, claro, esto se está convirtiendo en una tendencia y cada vez está generando más negocio. Entonces, por eso, una de las primeras cosas que hicimos en nuestra asociación fue crear el manifiesto para que todo el mundo que quiera unirse a este movimiento y, como muy bien tú has dicho, vosotros, Place OK, sois nuestros representantes en Perú, como tenemos a Alejandra Millán, que es nuestra representante en Colombia, aunque tenemos embajadores de todo tipo en todos los países. Y lo que pretendemos con este manifiesto es que la gente lo suscriba y que cada vez seamos más los que hacemos este tipo de experiencias y que lo demos a conocer porque el objetivo es tener un mundo mejor, una sociedad mejor y más consciente. ¿Qué quiero decir con eso? Pues bueno, que no todas las empresas pueden ser Mindful. Es decir, lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene que o quiere entrar en este movimiento o integrarse en este movimiento, tiene que tenerlo como un estilo de vida. Tú lo has dicho, ¿no, Lourdes? Entonces, los que estamos en este movimiento lo tenemos como un estilo de vida y lo tenemos que practicar y lo tenemos que, además, dar a conocer a otros. Entonces, desde el momento que tú, como empresa o como gerente, ya tienes este estilo de vida y, además, lo inculcas a tu equipo, después puedes empezar a plantearte qué tipo de experiencias puedes crear. Y, evidentemente, dentro de esas experiencias, si eres una agencia de viajes, pues puedes crear este tipo de experiencias. Si eres un hotel, pues puedes colaborar con otros y crear este tipo de experiencias o integrarlo dentro de la oferta que tú tienes en el hotel. Pero, evidentemente, el gran objetivo es que esas experiencias generen bienestar. Bienestar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de paz espiritual y, al final, que la gente vuelva y se sienta mejor de lo que han llegado. Esto como concepto global. Entonces, si lo vemos de esta visión, pues se trata de crear experiencias turísticas que incluyan este bienestar. Y un bienestar global, ¿no? Un bienestar solo del cuerpo, que es lo que pasaba hasta ahora con el welder, ¿no? Oye, tú te vas a un spa y, bueno, pues sí, te hacen un masaje, te descontracturan la espalda, te ponen una crema o te inyectan no sé qué, ¿no? Para quitarte las arrugas. Eso no es Mindful Travel. El Mindful Travel, al final, haces dos viajes en uno. Un viaje a un destino, en este caso podría ser Perú, pero también un viaje interior para volver mejor de lo que tú has salido desde tu casa, ¿no? Entonces, para mí hay esos dos grandes conceptos. Primero, como empresa, yo tengo que incluir en mí manera de gestionar las empresas. Yo no puedo ser una empresa Mindful Travel y no maltratar, pero explotar a la gente que trabaja para mí o llegar a acuerdos con las empresas locales de un destino y no tenerles en cuenta y al final solo pensar en mí, 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 ¿no? Eso es una filosofía de vida y una filosofía empresarial. Y la segunda es eso, que incorporen esas actividades una serie de aspectos que ayuden a que la gente vuelva mejor de lo que ha ido. Exacto. Creo que ha sido muy, muy claro porque esto es transmitir y compartir con otros esta forma de ver el mundo. Ya cuando empezó a sonar ese tema de Mindful Travel, aquí en Perú hay muchas, muchas, muchas personas que han empezado a tocar la puerta, de hecho, incluso de otros países o países cercanos. He tenido conversaciones, bueno, en Latinoamérica, con gente de México, con gente de Bolivia. De hecho, organizamos un evento en conjunto para promover y un poco capacitar a operadores, a profesionales de turismo a través de cuatro interesantes webinars que realizamos contigo, Imi, para la gente de Bolivia, ahora mismo estoy conversando con gente de Paraguay y es muy atrayente el tema. Y además, bueno, está de moda ahora con la pandemia, el tema del bienestar. Sin embargo, tienes que ser de corazón, tienes que vivir, entender ese concepto para poderlo transmitir. Como bien decías, empresas que no cumplen con su personal adecuadamente, que de repente con la población local simplemente llegan, intervienen en el territorio y no los benefician, no reciben beneficio del turismo, o de repente su operación ni siquiera es ecoamigable. Entonces, es un criterio muy importante lo que estás mencionando, Imi. Y para que aún quede más claro, a ver, ¿qué te parece si te invito a un ejercicio? Para graficar a nuestra audiencia, ¿cómo sería una experiencia de viaje mindful? A ver, digamos de un fin de semana, como en turismo se conoce, son tres días, dos noches. Imi, ¿qué tipo de actividades incluirías en el diseño de una experiencia para un fin de semana de, no sé, de una pareja de repente que quiere vivir, o una familia que quisiera vivir una experiencia mindful de fin de semana? Bueno, primero tendríamos que ver en qué lugar, ¿no? Porque cada lugar tiene, pero bueno, eso al final se trata de ver el lugar que quieres hacerlo y ahí ver qué aspectos hay, por ejemplo, de tradiciones locales, de la comunidad local. No sé, imaginaros que es una zona como Amazonas, ¿no? Que tiene tantas plantas medicinales, que tiene tantas tradiciones ancestrales. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es qué tipo de cosas hay ahí. Hay eso, plantas medicinales, hay plantas para hacer gastrobotánica, por ejemplo. Una vez hemos identificado qué cosas hay, pues eso hay que incluirlo conjuntamente con las personas de esa comunidad en ese fin de semana, ¿no? Y ahí veríamos lo que hay y lo incluiríamos. Pero, evidentemente, lo que es la experiencia tiene que incluir, pues, actividades que nos ayuden a todo lo que es esa parte de relajación. Podía ser meditación, podía ser lo que en Japón se llaman baños de bosque, pero adaptados a la realidad de Perú. Podía ser también ejercicios, pues, de creatividad para fomentar la creatividad durante esa experiencia. Imaginaros, por ejemplo, que les damos a los clientes una pequeña cartulina blanca y con los colores de las plantas que van encontrando en la naturaleza, pues, crean su propio souvenir, su propia obra de arte que ha sido inspirada durante esa visita a la naturaleza. O podríamos coger una cartulina y poner una doble, una cinta de adhesiva doble cara donde la pegamos y después quitamos la segunda cara y ahí pegamos pequeños trocitos de naturaleza ya seca que nos ayuden a recordar ese momento que vivimos. O podríamos decir, bueno, vamos ahora a imaginarnos que hemos llegado a este bosque y llegamos a este bosque por primera vez, a este planeta por primera vez. ¿Cómo veríamos? ¿En qué nos fijaríamos de esa naturaleza? Entonces, eso lo que hace es ponerte en otra perspectiva de la situación, fomentar tu curiosidad. Evidentemente, ese fin de semana la comida tendría que ser de producto local, de producto saludable, tendría que buscar ese bienestar en el cuerpo. Si, por ejemplo, tuviéramos en esa zona algún tipo de aguas termales o algún tipo de barros que ayudaran de manera natural a tener ese bienestar, también lo podríamos incluir. Es decir, podríamos incluir también yoga si tuviéramos la posibilidad. Es decir, al final lo que tenemos que buscar son actividades que sean posibles en cuerpo, mente y alma. Y, por supuesto, para mí una de las cosas más importantes es que deje un beneficio a la comunidad. Tú lo decías, no tiene sentido que el turismo deje impacto y ningún beneficio a ese territorio del cual disfrutamos. Por lo tanto, sería esto, actividades relacionadas con el cuerpo, que podría ser baños o este tipo de plaminatas. Sí, podríamos incluir algún tipo de actividad así más corporal. Después temas como meditación, temas como más relacionados con la mente. Y después podríamos incluir diferentes talleres. Por ejemplo, imaginaros un taller de fotografía mindful. O si hay plantas y aceites esenciales que se sacan de esas plantas, pues un taller de aceites esenciales. Todo depende, pues si hay gastrobotánica y hay plantas para cocinar, que se pueden usar para cocinar, pues un pequeño taller de este tipo de plantas, ¿no? Pero siempre muy centrado en las cosas que tiene la comunidad. Es decir, no hay que hacer yoga porque sí. No hay que hacer meditación. A lo mejor en esa zona hay algún tipo de actividad que cumple la misma función que una meditación. Y lo que hay que ver es lo que hay. Porque aquí en Europa, en España, como no tenemos muchas cosas y este tipo de cosas, las pocas que teníamos se han perdido porque todo lo que es las tradiciones, muchas se pierden, ¿no? ¿Qué pasa? Que si ha traído cosas de Japón, como el Shinrin-Yoku, que son los baños de bosque, el yoga, la meditación. Entonces, bueno, lo hemos incorporado. Pero yo siempre recomiendo estudiar, mirar qué cosas hay en esa zona que sean auténticas y diferentes para crear esos productos. Porque, bueno, si tú ofreces meditación, yoga, eso lo ofrece mucha gente. Pero si hay algún tipo específico de este tipo de actividades, pues es recomendable también incluirlas. Porque eso es lo que marca la diferencia de otros. Precisamente porque, además, parte de esa propuesta del Mindful es también revalorizar tradiciones locales, preservar la sabiduría ancestral, la sabiduría de la población local. Propone una interacción con la comunidad local. Por lo tanto, hay que ser auténticos. Bien dices, o sea, creo que el 99,9% de las experiencias de wellness o de turismo de bienestar te incluyen yoga. Sea que estés en Perú, que estés en España, que estés en la China, que estés en Costa Rica. Pero de repente hay alguna práctica física en ese lugar tradicional que podría integrarse. Nosotros, por ejemplo, estamos interviniendo en la región de Ica, donde tenemos la riqueza de la mezcla de razas. Y hay una cultura afroperuana muy interesante donde hacen bailes y danzas inspiradas en ritmos negros, con cajón, con instrumentos de percusión. Entonces estamos trabajando con una coach y también que es especialista en tema de baile. A ver, ¿qué nos puede inspirar ese ritmo, ese sonido para que se lleve nuestro viajero, la persona que nos acompañó, como algo que lo pueda integrar a su vía diaria? De repente los ritmos negros son saludables, el zapateo. Entonces, ¿qué cogemos de la narrativa del lugar? ¿Cómo la podemos convertir en una experiencia mindful? Ese es un punto importantísimo, Jimmy. Muchísimas gracias por aclarar ese tema. Y al respecto, ¿cómo ustedes, como equipo, fueron llegando a trabajar el concepto Mindful Travel? Yo recuerdo que me comentabas, me contaste de que durante varios años ustedes habían analizado la ascendencia de los viajes, hacia dónde iba, perfil del viajero, y van cayendo en la cuenta de que Mindful Travel, como bueno, ya ustedes luego lo bautizan como tal Mindful Travel y utilizan ese concepto, se iba posicionando muy bien como un segmento turístico de gran crecimiento. Pero no es solo por esos hallazgos que tú apuestas en promover y montar la asociación y en posicionar a nivel mundial el concepto. Ya lo fuiste adelantando. Tú me comentaste que como buen innovador tecnológico, pues vivías conectado y amarrado a la tecnología y además a nivel laboral andabas a full. Es en ese momento, en esa etapa de tu vida que tú decides que eres como que obligado a frenar, a repensar las cosas, y te encuentras con el Mindfulness. Y aquí de repente tú vas a ayudarnos a aclarar, hay como que una diferencia, hay personas que a veces confunden. Mindfulness Travel, no. Mindfulness por un lado y tenemos a Mindful Travel como concepto y segmento de viaje. Y bueno, para quienes practicamos el Mindfulness entendemos que es más que una técnica de meditación o es mucho más que una forma de relajación. Ya lo adelantaste también, es un estilo de vida. Y es allí que tú haces el match con los viajes, ¿verdad? Entonces, Jimmy, ¿qué tal si nos cuentas cómo se dio ese proceso? Cuéntanos ese momento personal que tuviste que afrontar para decir, alto, aquí empiezo de nuevo. Sí, por desgracia, los seres humanos solo hacemos cambios importantes cuando la vida te obliga, ¿no? Y yo lo hice, pues, por allá el 2010 o así. Tuve, bueno, tuvimos aquí una crisis bastante fuerte aquí en Europa. Bueno, fue mundial al final, ¿no? Y por situaciones así, pues, dejé un trabajo que tenía, un proyecto que no funcionó y eso me obligó a una vez más a reinventarte, ¿no? A replantearte qué quieres en tu vida. Entonces, bueno, a partir de esa lección vi que yo venía del mundo de la tecnología, muy tecnológico. Yo empecé en Internet en el 96, quiere decir, cuando Internet empezaba a nacer y a explotar. Y todo esto me obligaba, pues, las redes sociales a estar todo el día conectado. Era como que no había... Cuando eres emprendedor, y tú lo sabes, Lourdes, no tienes muy claro dónde está la línea entre tu vida privada y tu vida de trabajo. Y eso es muy peligroso. Y como nos escudamos, es que es trabajo, es que tengo que trabajar, es que tengo que tal, es que tengo que hacer, es que yo tengo ahora que buscar los clientes, tengo que hacer el trabajo, tengo que hacer la factura, llevar la contabilidad. Si no me pagan porque mi cuenta del banco está en números rojos, tengo que buscar a ver cómo solucionarlo. Pues todo esto provoca un estrés terrible, ¿no? Y no solo un estrés, que es que provoca que seas muy poco productivo y no tienes foco y es muy complicado gestionarlo. Y te vuelves multitasking, ¿no? Pensando que es algo positivo y después nos damos cuenta que no necesariamente. Exacto. Y empiezas a procrastinar enormemente y tu vida se convierte en un pequeño infierno, ¿no? Por lo tanto, yo lo que recomiendo, porque yo cuando hablo en mis cursos, he escrito ya un par de libros sobre este tema, que es un libro de mindfulness ejecutivo para humanos ultraconectados, ¿no? Pues te das cuenta que al final hay tiempo, tiene que haber tiempo para todo, tiene que haber tiempo para tu familia, tiene que haber tiempo para trabajar y no te puedes escudar en eso. Y me di cuenta, pues porque empecé a tener claustrofobia en los aviones, empecé a tener taquicardias, empecé a dormir, bueno, a no dormir, o a tener ansiedad. Y ahí tienes dos opciones. O tomarte una pastillita para que eso se confunda, ¿no? O ponerte manos a la obra para arreglarlo. Y yo decidí, pues no tomarme la pastillita y encontrar la manera de reorganizar mi vida personal y profesional. Y entonces fue de una experiencia personal que dije, no, no puede ser, esto no puede ser así, que vivamos. ¿El problema cuál es, Lourdes? El problema es que como ves a todo tu alrededor, a tus amigos, a gente, otros emprendedores que están igual que tú, pues crees que eso es lo normal. Y no es lo normal. Lo que parece normal es lo anormal. Y entonces es cuando uno tiene que tomar conciencia y tiene que empezar a ver cómo se organiza. Y ese es el problema. Lo que pasa que, claro, los humanos, muchas veces esperamos a que la vida te dé un golpe muy fuerte, te tienes que ir al hospital un día porque te da, yo qué sé, un yuyu que decimos aquí, ¿no? Y después te dices, ostras, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y ahí es cuando yo empecé a cambiar todo, ¿no? Y con el tiempo, pues, me di cuenta que todo el mundo estaba igual que yo. Entonces, cuando yo salí del agujero, ¿no?, de ese agujero negro, dije, ostras, yo podría ayudar a la gente compartiendo mi experiencia, ¿no? Y a raíz de esto salió un curso de mindfulness ejecutivo, salieron talleres para emprendedores, para empresarios. Y ahí fue cuando ya dije, ostras, es que el turismo, además, es un momento perfecto para que tú, cuando vas de vacaciones, puedas hacer este tipo de cosas, ¿no? Y ahí fue cuando hicimos el matching, que se dice ahora, y definimos esa filosofía Mindful Travel Destinations, que al final es un espacio de unión de todos los conceptos turísticos, el turismo responsable, el consciente, el comunitario, el regenerativo. El ecoturismo. Y hay una sopa ahí de nombres que nunca realmente ninguno se posicionó bien. También el marketing del turismo responsable es muy malo. Cuando la palabra turismo responsable, cuando tú le dices a alguien normal, digo normal en el sentido de la masa, ¿no?, que vas a hacer un fin de semana responsable, ya de entrada no les gusta, porque es un concepto muy poco marketiniano. Entonces, nosotros dijimos, ostras, pues vamos a ver qué concepto podemos unir el cuidado del bienestar del planeta con el cuidado del ser humano. Porque aquí, al final, tenemos dos clientes. El cliente interno, que es el que trabaja en la empresa, y el cliente externo, que es el que disfruta de la experiencia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que ese cliente interno, el trabajador, el colaborador, esté lo más feliz posible haciendo su trabajo para que transmita eso de manera natural, no forzada, a ese cliente externo, que es el que paga por disfrutar esa experiencia. Y si a la vez eso lo que permite es que la gente tome conciencia del cuidado, del bienestar del planeta, y del bienestar de sí mismo, pues eso es lo que pretende la filosofía Mindful Travel Destinations. Espacio de unión de esos conceptos que no estaban muy así, porque el turismo responsable ahí, el turismo ecológico, el turismo sostenible, va mucho más enfocado al tema del planeta, de la eficiencia energética, del cuidado del planeta, de la naturaleza, pero nos olvidamos del ser humano. Entonces nosotros hemos unido estos dos mundos en uno mismo. Y también, como yo vengo del mundo tecnológico, a mí me daba mucha pena que la tecnología estuviera cogiendo un camino muy poco humano. Y ahí encontré las tecnologías transformadoras, que se llaman, que son tecnologías que vienen a ayudar al bienestar del ser humano. Y dentro del Mindful Travel Destinations también tenemos esa parte. De hecho, con Transformative Technologies, que es una asociación, un movimiento por una tecnología sana y buena para el ser humano, creamos, organizamos un evento a nivel de Latinoamérica de cómo sería la sociedad post-COVID. Y la tecnología en este sentido puede ayudar mucho. Ayer, en esos días, estuve... Sí, ayer, anteayer, exactamente. Estuve conversando con Rui Nostroces, un músico talentoso peruano que hace música meditativa, sonidos sonadores aquí, y mezcla instrumentos ancestrales como modernos. Y justo hablábamos de cómo, en ese caso, por ejemplo, usando la tecnología de forma adecuada, le permitía trabajar, incluso para crear melodías en obras. Y, como tú lo has dicho, pues, existe tecnología que se pueda aplicar para monitorear tu salud, tu rendimiento, conocerte internamente un poco mejor. Y, de hecho, hay que saber aplicarlas, usarlas, y dejar el uso inadecuado de otras tecnologías que incluso nos hacen cautivos a ellas. Entonces, ese tema de Mindful Travel como concepto, en esta explicación que nos has dado, de cómo te ayudó también a ti, y cómo pudiste integrarlo, nuevamente, resalta el hecho de que tiene que partir de la persona, la persona que lidera esas experiencias, y su equipo, el equipo interno, tiene que vivirlo, tiene que tenerlo dentro de su ADN para poder compartirlo. Y, aunque no me gusta mucho hablar de temas negativos, pues, lo tenemos que mencionar. Con la pandemia, estamos seguros de que este tema de viajar mejor, de viajar más saludable, está validado de que el Mindful Travel podría ser la mejor forma de viajar. Puede resultar muy benéfico en esta condición de pandemia y pospandemia. Y sabemos que hay muchos destinos que ya se han interesado en este estilo de viaje. A ver, Jimmy, si nos pones al tanto cómo se presenta el panorama internacional para seguir creando y diseñando este tipo de experiencias turísticas. Sí. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque lo que ha hecho la pandemia es acelerar todo lo que nosotros veníamos pensando desde hace años. Desgraciadamente, como decía antes, porque una vez más el ser humano, hasta que no recibe un golpe, no piensa qué pasa, ¿no? Y mirar, esto está yendo en dos direcciones, la tendencia mundial. Por una parte está esa tendencia del ser humano de cuidar al trabajador, al colaborador, al que trabaja. De hecho, la World Travel Tourism Council, que es una de las entidades mundiales más importantes a nivel turístico, ha sacado recientemente, no hace ni una semana, la Mental Health Guidelines. Y es una guía que ayuda para que las empresas turísticas desarrollen esa salud mental a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque la pandemia se llamará COVID. y es un tema que va más enfocado a los síntomas. Pero hay otra pandemia que es la pandemia emocional, que esa es la que no se ve, pero que ya está causando estragos en todo el mundo. Ha crecido el consumo de ansiolíticos. Los psicólogos, psiquiatras, cada vez tienen más trabajo. Gente que realmente se siente deprimida y se siente muy mal, ya no por un tema del COVID, sino por ese estrés 360 que nos ha planteado a la sociedad, porque antes el estrés estaba en el trabajo, pero ahora el estrés está en el teletrabajo, está en compartir con tu pareja 24 horas cuando te confinan con tus hijos, está en que tienes que, a lo mejor, una casa, un estrés espacial que antes tú no pasabas ni cinco horas al día y ahora tienes que pasar mucho más tiempo. El estrés económico, el estrés sanitario, el estrés social, el estrés de cuando viajas te miran mal, porque recomiendan que no viajes, que no te reúnas, que no... Entonces, todo esto, Jolines, está provocando un estrés 360 a unos animales, unos seres humanos que somos sociales por naturaleza, que necesitamos el contacto, necesitamos abrazarnos, necesitamos sentir la gente cerca. Pues todo esto de golpe y porrazo se ha pues eliminado o se ha reducido. Entonces, imaginaros esto y si decimos turismo es igual a sociedad, pues eso lo que va a crear es una sociedad pues muy diferente a la que teníamos hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque además pensábamos que eso sería una cuestión de una ola y aquí en España vamos por la tercera y la tercera está siendo más fuerte que la primera. Como has dicho, Jimmy, algo importante, esto del estrés y la ansiedad no es solo COVID, no es solo post-COVID, esto viene desde los últimos años del incremento, cómo se ha deteriorado la salud mental de las personas es la mayor causa de enfermedades en el mundo. Entonces, es gravísima esa situación. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que hay países, que hay personas como vosotros desde PlaceOK, como Costa Brava, como Murcia, como Colombia, que ha dicho, oye, esto hay que empezar a posicionarse ya como destino para tener dos objetivos. Uno, de diferenciarse del sector turístico, es decir, ¿quién no ofrece sostenibilidad como país? ¿Qué empresa no ofrece tema de sostenibilidad? Todo el mundo la ofrece, pero ¿quién ofrece Mindful Travel? Muy pocos. Entonces, es una manera de diferenciarse y además, el tipo de experiencia Mindful Travel no se hace en épocas de mucho turismo, se hace más bien en épocas tranquilas, en lo que se llama desestacionalizar. Además, todo esto hace un bien social a la sociedad y para mí el país que lo está haciendo mejor es Colombia, de hecho, nosotros, conjuntamente con Alejandra Millán, hemos preparado a más de 40 operadores turísticos, hemos hecho un curso de formación específico para Colombia, donde se han creado producto turístico que después ha habido un concurso con una serie de ganadores que recibieron una formación especial para su producto que ellos crearon para mejorarlo y posicionarlo mejor en todo lo que es el Mindful Travel y ahora ya forman parte de productos de la web de MindfulTravelDestinations.com y vamos a empezar además a crear pues cuando nos lo permitan viajes para experimentar esos viajes. Nosotros desde Mindful Travel no solo es un tema de hacer una web, también hacemos formación, hacemos también todo lo que es fomentar la comercialización, vamos a traer periodistas a los destinos para que conozcan esas experiencias y que se comuniquen al mundo y también clientes con nuestro grupo de testers de viajes Mindful Travel. A mí me parece fabuloso como son más destinos los que se están sumando al ver los beneficios, o sea, son beneficios directos que se consiguen a través de Mindful Travel. Nosotros estamos no solamente con nuestro proyecto trabajando en ICA, obviamente por el tema de la pandemia, estamos culminando con nuestra plataforma donde vamos a tener las experiencias virtuales, ya coordinaremos Jimmy para ver cómo la pueden validar y ver y de repente ahí mover entre gente de España nos quedamos nosotros cortos porque para el año pasado ya teníamos, estábamos coordinando justo con Ángela Aguilar que también parte de la asociación a ver si traíamos el primer grupo, ella venía con un primer grupo de viajeros de España a vivir las experiencias Mindful en ICA que es un destino que conversaba también con la operadora de turismo aliada nuestra que tiene muchos espacios donde podemos vivir esas experiencias pero bueno, se dio la situación ahora estamos viendo también el tema de las experiencias digitales virtuales porque esto igual se puede manejar, se puede adaptar también, obviamente la riqueza está en el contacto físico presencial pero bueno, nos adaptamos, nos recreamos y creo que vamos yendo por buen camino al tener otros países más que se van sumando otros destinos más. Bueno Jimmy, siempre súper grato charlar contigo, muy inspiracional así que no quiero terminar la conversa sin que nos cuentes en qué andas metido personalmente, profesionalmente, qué proyectos se vienen para Jimmy Pons, por favor, te dejo el micro, es todo tuyo. Bien, siempre en esta línea de mejorar el bienestar de las personas tengo la gran suerte de que mi mujer María Molero tiene su proyecto de aulasencalma.com que es cómo llevamos esto a los niños y al mundo educativo porque desgraciadamente esto de la inteligencia emocional no lo enseñan en los colegios o en algunos sí pero muy pocos y decidimos aplicar mi experiencia que yo tuve en el mundo de los adultos con el mundo ejecutivo llevarlo al mundo de los colegios y además una vez más mi mujer se dio cuenta cuando ella tuvo que pasar por un momento complicado que fue aprobar un examen de profesora que se llama una aquí son son oposiciones y entonces te pasas durante meses estudiando para un examen para jugártelo toda una carta entonces eso es una presión muy muy fuerte y ella siempre dice que aprobé el examen gracias al mindfulness gracias a la capacidad de concentrarse de gestionar los nervios las emociones en los exámenes todo eso entonces cuando ella que lo practica desde hace tiempo ella dijo wow y por qué no llevar esto a los profesores pero una vez más queríamos también llevarlo a un entorno más experiencial más en temas de naturaleza no en una sala o en un colegio y con eso nació la idea de crear un proyecto que se llama montañas de bienestar nosotros vivimos en las montañas aquí en Madrid a 50 kilómetros de la capital vivimos en un pueblecito que se llama Guadarrama que tiene que tú conoces hermoso hermoso yo disfruté mucho sí maravilloso que tú conoces tú conoces el Trace for Peace y toda la zona y lo que queremos en vez de porque hasta ahora nosotros íbamos a los colegios a las empresas a los co-workings y dábamos nuestros talleres o damos todavía lo hacemos algunos nuestros talleres en una sala y lo que queremos es sacar la gente de los espacios cerrados además ahora con el COVID va muy bien sacar la gente a la naturaleza desconectar y bueno y estamos viendo para cuando la pandemia termine un poco pues esas montañas de bienestar que ayuden a muchas familias y a muchas personas qué lindos proyectos de hecho y ahora que mencionas a María la conocí precisamente en PITUR el proyecto Aulas en Calma me parece fabuloso así que Jimmy adelántala que ya la voy a estar invitando para un episodio más de nuestro podcast porque el tema de trabajar con niños y con mindfulness me parece un súper proyecto una súper iniciativa que deberíamos promocionarla y motivar no solamente las escuelas a los padres para que entiendan sobre este beneficio cuando ya nosotros conversamos sobre mi proyecto desde el 2019 empecé a involucrar con el tema de mindfulness y que sorprendía sorprendía de mindfulness que es esa propuesta de atención plena de estar en el aquí y el ahora sorprendida de los beneficios con evidencia científica o sea aquí nadie te engaña con el mindfulness tú ves la resonancia magnética ves la evolución ves los cambios en el cerebro hay grandes estudios universidades de mayor prestigio del mundo como Harvard el MIT miles de profesionales que han investigado el tema y que tiene gratos enormes beneficios imagínense pues esto llevado a espacios naturales a espacios de viaje de bienestar por eso que el Mindful Travel es tan cautivante Jimmy ya para cerrar contigo por favor la gente que está interesada en seguir los pasos de bienestar de Jimmy donde lo encuentran en las redes sociales bueno lo más fácil es jimmypons.com y bueno y estoy en instagram twitter y facebook cada vez menos porque estoy intentando reducir un poco la presencia pero siempre jimmypons j-i-m-m-y-g-a pons pues si buscan jimmypons encontrarán todo en google allí sin problemas perfecto jimmy de verdad muchísimas gracias y bueno pues esto fue todo por el día de hoy no se olviden de sintonizarnos en el siguiente episodio nos encuentran en todas las plataformas como spotify apple podcast google podcast en facebook instagram youtube y pinterest estamos como place ok en twitter como play guión abajo ok y en tiktok promovemos la tenencia responsables animales nos encuentran también como place ok o como benito y sus amigos benito es uno de mis gatitos rescatados y sus amigos son los otros dos gatitos rescatados que tenemos en casa así que bueno también los invito a visitar nuestra web www.placeok.travel en donde encontrarán experiencias e infoproductos mindful que estamos desarrollando con mucho cariño para ustedes además nuestra mindful academy donde estamos pues donde precisamente colgaremos todos esos productos y bueno pues recuerden tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece bye bye y buenos viajes